¿Qué es el Ministerio Nacional de Sanciones? Es más, estoy mandando también un documento porque ellos creo que van a elevarlo ya a la Procuraduría para que se investigue si procede una denuncia, ¿no? Administrativa, penal, pero sí hay unos documentos que llegaron de... ¿Qué es lo que te... eso, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿qué es el documento que te ha enviado? Lo que envían es... bueno, todo esto actuado ha sido ya... ha estado en el año pasado ya en investigación y yo creo que hubo un regidor, Paul Palacios, creo que también denunció un tema de reorientación de papeletas. Entonces, lo que ha llegado es donde ellos dicen que se ha manipulado en el sistema. Usted sabe que estas papeletas graves se elevan, ¿no? Se suben al sistema a través de un usuario, un IP que te da el MTC, ¿no? Y parece que ellos han detectado que se ha vulnerado este tema. ¿Cuántas papeletas fueron anuladas? Bueno, a mí me llegó un caso, pero bueno, no sé si serán más, ya van a investigar seguro porque van a pedir una información de toda la data real del año pasado, ¿no? ¿Hay el descargo ya de aquellos exfuncionarios? Supongo que estarán haciendo sus descargos correspondientes y yo no soy el área administrativa que ve eso, pero sí creo que está en plena investigación. No, ya en investigación no, porque ya creo que ya lo que están haciendo creo que es el descargo de los exfuncionarios, ¿no? Ahora, ¿el Ministerio de Transporte no le ha hecho llegar aquí a la municipalidad un informe de cuántas papeletas han sido anuladas? Eso no lo tengo yo. Creo que lo tendrá la Gerencia de Talento Humano, la sugerencia, perdón, o el área de Procuraduría, ¿no? Porque ya están en procesos legales. Ya están en procesos y ya creo que la persona que tendrá que descargar, ¿no? Los funcionarios que hayan estado inmersos en esta anomalía, si se puede decir. Ahora, Gerente, estas papeletas que fueron anuladas y regularmente que salga que el Ministerio de Transporte lo comunique, ¿qué va a pasar con estas papeletas? ¿Por qué fueron manipuladas? Claro, son papeletas que si han sido, bueno, el Ministerio de Transporte o la misma área administrativa de sanción, el PAD, que como lo menciona, hay un de procesos disciplinarios, dirá pues que se suban nuevamente estas papeletas, ¿no? Porque supongo que se han sido irregularmente conllevadas. Tendrán que ser canceladas. Claro, o sea, ¿por qué? Porque trae un perjuicio económico a la municipalidad, ¿no? Ahora, lo que se sabía también, Gerente, es que habían papeletas que habían sido anuladas por no tener brevetes, que es grave, y el otro en estado estílico también, que es grave. Son las mayormente M1, M2, M3. Entonces, justo ahora en el área de fiscalización, la gerencia de fiscalización es que creo que ve ese sistema, justo ayer conversaba con el gerente para que ellos, creo que van a pedir una información ya más estricta de todo lo que usted menciona, ¿no? O sea, cuántas y cuáles fueron las que fueron indebidamente anuladas, ¿no? M1, M2, M3, M3.